Señores y señores, me afunaron Hola, bienvenidos a este humilde canal Y bueno, hoy les traigo 5 niveles fáciles En mi opinión Que puedes empezar a jugar Si eres nuevo en Geometry Dash Y si quieres un reto Pequeñito, pero tampoco te vengas a jugar Zodiac directamente Pero bueno, aquí te traigo 5 niveles Que te puedes pasar rápidamente Y nada, es un top Es que Ah ok, no tenía muchas ideas Y además estoy un poco ocupado Bueno, spoiler al final Bueno, comenzamos Top número 5 Y bueno, este nivel es un poco más Difícil, pero No del todo, o sea, es demo Pero no es demo Bueno, en sí es algo así No es tan fácil, por eso está en el top 5 O sea, es difícil, pero No tan imposible Igual todos los isidemos no son No son difíciles Al menos para mí Aquí sé, algunos Bueno, ya, go video No, 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 no Tres, 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 tres ¡Gracias! Bueno, los niveles están yendo de el más difícil del más fácil al más fácil o sea, no sé si me dejó entender pero bueno aquí está el siguiente nivel que no es tan difícil como el otro más bien solo es sincronización, es dar clic, clic, clic es sincronización pura y dura ¡Gracias! 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 cada cosa es memorizarse el nivel y listo tienes estrellas gratis acá la presentación y 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 este nivel o sea buscas demon y lo primero que te aparece es este nivel y piensas que debe ser el más fácil pues si es el más fácil pero en esta ocasión quedó en segundo pero tampoco se queda atrás igual es fácil puede ser uno de los primeros que te puedes pasar la verdad es bien sencillo con video y 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 bueno chicos esos son los 5 demos más fáciles en mi opinión y nada espero verlos en otro vídeo bueno próximamente en este spoiler que les voy a dar en fin nos vemos bye bye y